Y empezó a correr el plazo final para la declaración del impuesto a la renta de los microempresarios. El Servicio de Rentas Internas puso en marcha el cronograma con las fechas máximas de vencimiento del plazo. Quienes cumplan con el plan de la declaración del impuesto a la renta de los microempresarios. Las mismas que están relacionadas con el noveno dígito del registro único de contribuyentes. Así, por ejemplo, si su RUC termina en cero, su día límite es el 29 de octubre. Alexandra Mantilla de la... ...supone un golpe a la economía del negocio. En este momento en el mar, en lugar de darnos el salvavidas, nos están adicionando más... ...contraproducente para el emprendedor, para el empresario. No importa en este momento si eres grande o chico. Cualquier impuesto adicional... ...recuperando de las pérdidas que dejó la pandemia y los ingresos son bajos todavía. ...y ahora me traen... ...comprendedores que tengan... ...y hasta nueve trabajadores... ...con el pago de este impuesto. ...a la fecha. El clamor de los microempresarios es no tener... ...sumamente duro, porque no es... ...puesto sobre las... ...comprendedores... 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 ...guayaquil agrega que se deben buscar... ...comprendedores... ...o la remisión de intereses para ayudar al microempresario. Y de esa manera se compensa... ...comprendedores... ...presentará la próxima semana el presidente... ...emprendedores... ...y en su lugar, crear un régimen simplificado. Yovana Ramos... ...con el objetivo...